¿Qué pasa con las noticias positivas y las negativas no? Bien, pues las noticias positivas cuentan y las negativas no. Eso es lo bueno. El mercado se ha dado cuenta de que exageró la reacción negativa en el 2018 con respecto a la posibilidad de que haya una recesión y todo se va reconstruyendo poco a poco y ahora hay carreras para recuperar lo perdido en el 2018 ya desde el principio del 2019. Yo creo que esto es mejor que lo que teníamos, indudablemente, incluso en la parte macroeconómica, en la parte de datos y de indicadores macro yo creo que se está produciendo ya una especie de punto de inflexión a mejor en Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos nunca ha dejado de dar indicadores macro buenos que los problemas o las dificultades sobre todo aparecen en la eurozona con los PMI, los indicadores intermedios de actividad o incluso con indicadores industriales del tipo IFO o CIU en Alemania y que es en Estados Unidos donde las cifras se han mantenido mejores, más sólidas. Pero también es verdad que el mercado americano no ha quedado exento de esta desaceleración por el conflicto con China, por el Brexit, etc. y los indicadores macro habían aflojado algo. Pues lo que estamos viendo ya es un indicio de recuperación en la tendencia de indicadores macroamericanos. Esto es pronto para que se produzca en Europa pero yo creo que sí hay un atisbo de esperanza en cuanto a que el mercado no solamente haya dejado de descontar noticias malas como en 2018 sino como que esté descontando casi todas las noticias en positivo ignore las negativas y vea como Europa, aunque desacelera no camina hacia ninguna situación complicada al tiempo que Estados Unidos, después de debilitarse un poco, recupera. Me parece a mí que lo más importante es esto esta recuperación de los datos macroamericanos que permite anticipar que en Europa las cosas van a dejar de ir más flojas como hasta ahora, que habrá una estabilización. Creo que esta semana hay indicadores macro que nos van a permitir ver esto como el ISM manufacturero americano que probablemente salga más bien bueno como salió el PMI la semana pasada. Esta semana tenemos de todo pero yo diría que lo más importante es el martes la votación de nuevo esto es inabarcable, inagotable el Brexit y el martes probablemente esa votación de Brexit el mercado la ignore porque no se aprobará. No pasa nada porque el Brexit está descontado en cuanto a que se extenderá en plazos ya sea de transición o ya sea de negociación y que probablemente se aplicará la cláusula backstop es una cláusula tan sencilla como que todo sigue como está en mercancías mientras no haya una regulación que lo sustituya y esto es lo que protege al mercado de un daño mayor proveniente del Brexit. Tenemos aparte del martes la votación en el Parlamento Británico tenemos sobre todo miércoles y jueves la reunión entre China y Estados Unidos que es a segundo nivel a nivel de viceministros no debería extrañarnos que no alcancen un acuerdo porque en las reuniones previas justo antes de terminar una negociación lo normal es que se tensen las cosas en ese sentido podríamos tener una semana de toma de beneficios porque venimos de una época muy buena y solamente el reenfoque de la FED que hay reunión de la FED por cierto el miércoles más dovis como ya se mostró Powell hace a principios de enero el día 4 de enero pues esto lo podría remediar un poco. Saldo de todo esto Yo creo que la sensación de mercado de fondo ha mejorado muchísimo creo que la inercia positiva se ha recuperado en términos de bolsas podría suceder que la negociación chinoamericana esta semana pues no aporte nada ilusionante y eso detenga algo las bolsas pero si tenemos una red federal proactiva en un mensaje más dovis, más suave como ya conocemos que presentó Powell informalmente en una entrevista a principios de enero pues podrían balancearse ambas cosas en caso de duda las bolsas van a subir yo creo que habrá una estabilización y a poco que haya alguna buena noticia rebotarían un pelín las veo menos sólidas que la semana pasada y que la anterior pero la tendencia de fondo es mucho mejor y desde luego se está reparando el daño causado en 2018 reconociéndose que no tenía mucho sentido porque la recesión sucederá en algún momento pero no necesariamente ahora muchas gracias 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 ¡Gracias!